En este canal hemos explicado muchas veces lo impredecible e inusual que suele ser la naturaleza, y hoy te vine a mostrar una vez más que esto es cierto. Animales que juegan con la muerte día a día. Seguramente no conocías alguno de estos datos, así que toma asiento y sígueme el viaje. Estoy seguro que el último puesto te dejará boca abierto. ¿Has oído la frase matar o morir? Pues la abeja no tiene esta opción, realmente sería algo como matar y morir. Ya que si alguna vez te ha picado alguna, debes saber que mientras tú te retrocías de dolor, ella estaba condenada. Aunque no lo creas, las abejas de miel no son agresivas, y si pican en algún momento es por el interés de la colonia o para defender a su colmena y a su reina. Por lo que significa que ataca en beneficio de los suyos, y la única responsable de su muerte es ella misma. Bastante triste, ya que eso es verdadero patriotismo. Ahora, déjame explicarte por qué sucede esto. Si las abejas mueren después de picar a alguien, es porque su aguijón tiene forma de arpón, a diferencia de las avispas cuyo aguijón es bastante suave. Cuando el aguijón se hunde la piel de la víctima, la carne se cierra literalmente sobre el aguijón, y los ganchos del arpón impiden su salida. Para escapar, el insecto se ve obligado a abandonar su arma, que está conectada a una parte de su abdomen que contiene la glándula del veneno y a sus órganos vitales. Por lo que, una vez realizada la picadura, es el fin para ella. El argali es una especie de caprino, más concretamente una oveja de montaña que vive en Asia Central, Tíbet, China y Mongolia. Para los mongoles, el argali es una oveja salvaje que mide entre 1,40 a 1,60 de longitud, y puede llegar a pesar hasta 120 kilogramos. Una hermosa bestia, pero lo que la hace aún más sublime son sus imponentes cuernos en espiral, que pueden alcanzar el metro con 25 de longitud y 50 centímetros de circunferencia, y cuyas puntas siempre apuntan hacia afuera. Sin embargo, a pesar de su majestuosa apariencia, esta oveja tiene un trágico destino que vivir. Sus cuernos son, en efecto, un arma de doble filo. Como ocurre con otras especies, a las ovejas argali les gusta permanecer en un grupo de su misma especie, y los machos suelen utilizar sus cuernos en forma de sacacorchos para competir entre sí. Sin embargo, además de ser un arma potencial para otras ovejas, sus cuernos también pueden herirlas mortalmente. Cuando se observan más de cerca, a medida que las ovejas crecen y los cuernos se hacen más grandes, estos pueden llegar a perforar sus mejillas. Por ello, muy a menudo las ovejas mueren a causa de sus propios cuernos. Cuernos que al principio sirven como un arma para protegerse, se convierten en su mayor amenaza al final de sus vidas. Parece que la babirusa es el animal que encaja perfectamente con la expresión tener mal genio. Este migrante animal con un físico particular es originario de las islas de Indonesia, y si bien la hembra de esta especie parece una cerda común, el macho tiene un signo muy distintivo. Sus extraños dientes superiores que empujan hacia arriba y forman una curva sobre su cabeza. A eso le llamo estar armado hasta los dientes. Pero no te confundas, ya que la babirusa no usa estos colmillos para atacar. De hecho, es un animal bastante territorial, que anda en conflicto con otros ejemplares de su misma especie, pero prefiere utilizar las patas delanteras antes de arriesgarse a romper sus bonitos colmillos, ya que en caso se dañaran, no tendría oportunidad alguna de aparearse. Pero si bien esta característica tan representativa tiene beneficios, también puede ser su perdición, ya que muchas veces estos colmillos no dejan de crecer, alcanzando muchas veces a perforar su cráneo. Y aunque muchos estudios se han realizado, la única utilidad que parecen tener es la de querer matar lentamente a su huésped. En cuanto evocamos a la mantis religiosa, pensamos automáticamente en este vicioso insecto que tiene la siniestra reputación de un caníbal. En efecto, se sabe que devora a su compañero después del apareamiento, y esto no es muy católico que digamos, hay que reconocerlo. Pero en realidad es más complicado de lo que parece, porque el fenómeno no es necesariamente sistemático. Este insecto originario de África recibe a veces el apodo de tigre de la hierba debido a su velocidad, y su particular dieta lo distingue de otros insectos. En efecto, la mantis religiosa se alimenta principalmente de insectos vivos, a veces mucho más grandes que ella. Y su alimento favorito son los grillos, las abejas, las mariposas, incluso algunos pájaros pequeños. Como acabamos de decir, la mantis religiosa es muy voraz, y en contra de lo que muchos puedan creer, puede comer tanto machos como hembras de esa especie. El hecho es que para sobrevivir cuando la comida es escasa en las cercanías, la hembra devora al macho durante o después de la cópula, y es ahí donde obtendrá suficientes proteínas para transportar sus huevos, lo que le permitirá tener a sus crías en las mejores circunstancias posibles. Pero, nuevamente repito, esto no es sistemático. A veces no pasa nada y cada uno se va a su casa, así que digamos que el macho es un suicida, ya que es jugarse la vida cada vez que sale a conquistar. Probablemente, el estrés sea una de las cosas más comunes en los humanos, y no todos pueden manejarlo. En este sorprendente video, puedes ver a una serpiente devorándose a sí misma, algo realmente insólito. Los motivos pueden ser muchos, y si quieres conocerlos, pues sígueme el viaje. Muchos animales suelen desorientarse ante el estrés, y la serpiente, al ser un reptil de sangre fría, le cuesta mucho trabajo regular su propia temperatura corporal, y entra en pánico al sentir demasiado calor. Esto explica también que en verano, este animal prefiera refrescarse y refugiarse a la sombra en lugares escondidos. Pero si no lo consigue, el calor provocará entonces pavor en el animal, acompañado de una sensación insaciable de hambre. Y como las serpientes de compañía no tienen acceso a la comida, pueden llegar a atacarse a sí mismas. Realmente un autogol en todo su esplendor. ¿Machismo en la naturaleza? Si un día paseas por los parques de la capital británica, no te sorprendas si eres testigo de una morbosa escena, en la que los patos furiosos se matan entre sí en medio del agua. El origen de esta cruel escena es una guerra por amor. Sí, puede parecer paradójico y completamente absurdo, pero en cierta época del año, especialmente durante la temporada de apareamiento, es bastante común ver a un grupo de patos macho ahogando violentamente a una hembra en pleno apareamiento. Una vez que se forma una pareja, estos permanecen juntos durante toda la temporada, lo que enfada a muchos machos de la colonia, ya que algunos de los machos solteros siguen buscando pareja, y la única manera de hacerlo muchas veces es romper las parejas y separar a una de las hembras de su pareja actual. Al igual que en otras especies de animales, los machos lucharán entonces por la atención de la hembra, y si su pareja no es lo suficientemente fuerte como para apartarlo, la hembra tendrá que asumir la culpa. En Escandinavia, desde hace algunos años se produce un extraño fenómeno. Los lemmings son pequeños roedores que suelen invadir la tundra cada 5 o 10 años. A continuación, se produce una auténtica explosión demográfica, y de repente estos animales desaparecen en los rillos y orillas de los lagos o en las carreteras. Los habitantes de esta zona se encuentran cientos de cadáveres de lemmings, y mientras algunos piensan que son impulsos suicidas, otros creen que los lemmings son capturados y asesinados por sus depredadores, como el armiño, el zorro polar o los púhos. Esta explicación parece más lógica, ya que los depredadores llegan en masa cuando los lemmings son numerosos. Otros científicos sostienen que cuando la presión demográfica es excesiva, los lemmings impulsados por la necesidad de encontrar un nuevo hábitat pueden migrar en grandes oleadas. Y aunque son excelentes nadadores como las nutrias y los tejones, en algunos casos pueden morir si el esfuerzo requerido supera su condición física. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Así que te mando un abrazo gigante mientras comentas, ¿Qué animal te ha parecido el más particular? Nos veremos en el próximo video.